Caminando siempre por la vida, sin rumbo a algunos, mi dirección Buscando si va siempre mañana, porque nada más mi futuro es hoy Enfrentando a todos mis problemas, buscando encontrar la solución Ya que en las preguntas que yo hago, en las respuestas existen no ¿Cuánto tiempo tengo que esperar? Si tal vez nadie me venga a buscar Lo bueno y lo malo que hay en mí, ya murió y esa es mi conclusión final Otra vez en mí quieres creer, para que yo vuelva a ser, el mismo de ayer No hay vuelta atrás, a todos respondí, porque en su momento nadie quiso confiar en mí Cuando la hora llegó, un camino yo tuve que tomar Ya que nunca me quise jugar, cuando entraba en juego el corazón y la amistad ¿Cuánto tiempo tengo que esperar? Si tal vez nadie me venga a buscar, lo bueno y lo malo que hay en mí, ya murió y esa es mi conclusión final Cuánto tiempo tengo que esperar, si tal vez nadie me venga a buscar No hay que esperar, se nadie me venga a buscar, lo bueno ¿La verdad es que nadie me venga a buscar, pero no iezeña a buscar así Gracias por ver el video.